¡Suscríbete al canal! Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras, tienes que comprender Que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates solamente Te comportas de acuerdo con lo que te dictan cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video